El comandante de Tránsito y Transporte entrega reporte de movilidad durante este fin de semana. Habló acerca de los comparendos a ciudadanos e inmovilizaciones de vehículos. El reporte que tenemos de este fin de semana, hacia hasta las 14 horas del día domingo, llevamos un promedio de 56 comparendos, 35 vehículos inmovilizados. El accidente de la persona que falleció en la vía El Llanito y un accidente solo de año que nos ocurrió en el día de ayer. Ese es el balance que tenemos hasta el momento de este fin de semana. Es importante recordarles a la población barranqueña acatar las normas de prevención, evitando así inmovilizaciones toda vez que no se cumple con las normas en las vías.